Muchas gracias, querida familia, subdirector de informativos de Antena 3, presidente de la Junta de Cofradías de Medina y Río Seco, queridos presidentes y representantes de las distintas juntas de Cofradías de Castilla y León, director general de Turismo, diputado provincial de Turismo de Ávila, amigos de La ONCE, Renfe, Rivera de Duero, amigos que nos acompañáis en esta tarde, agentes de viaje, turoperadores, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en esta tarde tan especial para nosotros, una tarde en la que hemos querido traer nuestra Semana Santa, la Semana Santa de Castilla y León a Madrid. Y hemos querido empezar este acto con unas palabras de nuestro escritor, filósofo y rector de la Universidad de Salamanca, don Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno, al contemplar la Semana Santa a Río Secana, allá en 1932, nos dijo, «Es la misma procesión de antaño. El anciano cree ver la que vio de niño, y el niño, aun sin de ello darse cuenta, espera ver la misma cuando sea anciano». Y así, con esta misma filosofía de querer ver lo que vieron nuestros antepasados y de que nuestros hijos, nuestros nietos, vean lo mismo que hoy podemos disfrutar nosotros y de poder invitar a todos aquellos aquí en Madrid y en distintos lugares de España a que nos visiten, nos hemos querido presentar esta tarde en Madrid. Y lo hacemos de la mano de Óscar Vázquez y de la mano de Julio de las Heras. La Semana Santa vivida desde dentro y la Semana Santa vivida con ese fervor de niño, de joven, de adulto que Óscar nos ha transmitido con sus palabras, recorriendo distintos lugares de Castilla y León, admirándonos con distintos momentos mágicos de una Semana Santa mágica, que es la nuestra, la Semana Santa de Castilla y León. La Semana Santa es un momento que trasciende de ese ámbito religioso que preside la Semana Santa, que es su verdadera razón de ser. Pero todos, desde esa espiritualidad, desde ese sentimiento de fervor, de religiosidad, desde ese espíritu, podemos ver algo más allá de la Semana Santa. Podemos ver una comunidad rica, una comunidad viva, una comunidad que se siente orgullosa de sus ancestros, pero que también quiere proyectarse hacia el futuro y quiere invitar a los demás desde esa generosidad que nos caracteriza a compartir momentos tan mágicos como los que se han puesto hoy sobre esta mesa. Y decía que trasciende esa espiritualidad, ese sentido religioso, para mostrarse también como algo muy mágico, como un magnífico patrimonio cultural, un magnífico patrimonio artístico, como algo de lo que nos podemos sentir orgullosos y que a la larga se ha convertido en uno de los eventos turísticos de los cuales nos podemos sentir más orgullosos, de los momentos más importantes de la comunidad de Castilla y León. Y vivimos cada año diez días mágicos, diez días desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, en los que los 2.248 municipios de Castilla y León tienen un espíritu sobrio, un espíritu solidario, un espíritu religioso, pero que también, junto a ese revivir momentos intensos, nos permiten vivir esos ritos, esas costumbres ancestrales, esas tradiciones que queremos compartir con los demás. Y en este año, del 23 de marzo al 1 de abril, de ese Viernes de Dolores a ese Domingo de Resurrección, miles de personas van a visitar Castilla y León. Algunas vendrán por primera vez, otras serán fieles, como cada año. Y todas lo harán con el deseo de disfrutar de nuestra Semana Santa. Pero no solo van a encontrar a nuestras cofradías procesionando, no solamente a nuestros cofrades, van a encontrar también una riqueza interior de nuestras gentes. Y van a encontrar también esa riqueza patrimonial, esa riqueza turística, esa gastronomía, ese patrimonio natural del que todos nos sentimos tan orgullosos. En Castilla y León contamos con una oferta patrimonial, artística y turística de tamaño familiar. Una oferta de tamaño familiar para disfrutar de la Semana Santa. Contamos con 22 semanas turísticas con algún tipo de reconocimiento turístico, bien sea regional, nacional o incluso esas ocho que apuntaba Julio de las Heras, que tienen ese carácter internacional. Somos la comunidad autónoma con más Semanas Santas, con ese reconocimiento internacional. Y, por tanto, encontramos en la Semana Santa uno de nuestros signos distintivos, una referencia a nivel internacional, una especialización de ese turismo cultural y turismo religioso que asoma por las calles de Castilla y León. Y es un evento que se complementa de forma exponencial con nuestra oferta turística de otros ámbitos. Los visitantes, los turistas que vengan a Castilla y León, que decidan conocer nuestra Semana Santa, pueden disfrutar también de una oferta turística rural, de una oferta urbana, una oferta cultural o de turismo activo. Pueden hacerlo en los museos o pueden hacer en la naturaleza. En definitiva, una oferta gastronómica, una oferta enológica. Podrán pasear, podrán disfrutar de un spa, podrán practicar deportes, podrán compartir el día a día con las gentes, con las buenas gentes de Castilla y León. En definitiva, un sinfín de actividades y de propuestas interesantes complementan esta oferta de Semana Santa con una Semana Santa de tamaño familiar. Y desde la Junta apostamos, como no podía ser de otra manera, por nuestra Semana Santa. Pero lo hacemos además de la mano de las juntas, de cofradías de Semana Santa. Todos vosotros sois, y os lo quiero agradecer, los verdaderos artífices, los verdaderos protagonistas de esa riqueza, de esa magia, de ese encanto de nuestra Semana Santa. Y los sois de forma incansable durante todo el año y de una forma especial durante esos días de pasión. Con las juntas de cofradías de la Semana Santa, la Junta de Castilla y León ha diseñado, como cada año, un ambicioso plan de promoción de nuestra Semana Santa. Lo hacemos en distintas ferias. Hemos estado en Intur, en Valladolid, hemos estado en Fitur, en Madrid. Estaremos muy pronto en otras ferias nacionales, como Navarra y Extremadura. Estaremos en Austria, estaremos en Alemania. En definitiva, queremos llevar nuestra Semana Santa a distintos lugares de España y a distintos mercados internacionales. Y lo hacemos de la mano de las oficinas de turismo de España en el extranjero. Lo hacemos también apoyados por el Instituto Cervantes y por nuestras casas regionales en el exterior. Hemos editado múltiples materiales promocionales, folletos promocionales en papel, canales en línea gráfica y un vídeo promocional que hoy podremos disfrutar todos juntos y cuyos protagonistas son la familia que hoy nos acompaña y sus hijos que han recorrido Castilla y León y que nos van a mostrar tan solo una pincelada, unas pocas imágenes, lo que caben 20 segundos, de todo lo que tenemos y que queremos compartir. Quiero agradecer también la colaboración público-privada. Gracias una vez más a Renfe, a nuestros compañeros de viaje, y nunca mejor dicho, porque gracias a ellos la Semana Santa de Castilla y León puede estar más cerca de Madrid y de cualquiera que pueda visitarnos. Y también vamos a realizar este año un concurso fotográfico, un concurso sobre la Semana Santa de Castilla y León que dará lugar a una exposición en nuestra tierra y que después tendrá una imagen internacional en Italia, Alemania y Francia, en esa búsqueda de llegar más allá de nuestras fronteras. En definitiva, queridas amigas, queridos amigos, un conjunto de actuaciones, un conjunto de iniciativas que demuestran el compromiso de la Junta de Castilla y León con las cofradías de Semana Santa. Un compromiso que nos exige intensificar cada año nuestra colaboración con dichas juntas, tanto en el ámbito promocional como en otros ámbitos, como no también en el económico, con un incremento este año del 20%. Creo que todos estamos orgullosos de nuestra Semana Santa. Lo está Óscar, lo está Julio, lo estoy yo, lo estamos todos los que aquí nos encontramos y queremos invitarles a todos a que disfruten de nuestras tallas, de nuestros pasos, de nuestra gastronomía, de nuestros vinos, de esos sentimientos a flor de piel que se respiran en las calles de Castilla y León, de todas esas experiencias para disfrutar. Y finalizo mi intervención. Lo hago con mi agradecimiento a Óscar Vázquez, subdirector de los informativos de Antena 3, a Julio de las Heras, presidente de la Junta de Cofradías de Medina y Ríoseco, representación de las distintas juntas de Cofradías. Muchas gracias también, también queridos amigos a vosotros representantes de las juntas de Cofradías y a todos ustedes que esta tarde nos acompañan. Y a todos ustedes les esperamos en Castilla y León. En Castilla y León les espera una Semana Santa de tamaño familiar. Muchas gracias.